Bienvenidos a DN Deportes. Luis Alfonso Abram Ugarelli juega como defensa central y su equipo actual es Cruz Azul de la Primera División. Luis Abram fue abordado por los hinchas a la salida del club Cruz Azul, vivió un tenso momento con los hinchas del Cruz Azul cuando se retiraba de la sede de club. Todo esto tras el 7 a 0 que recibió el equipo a manos de la América. ¿Vamos a hacer que le echen huevos o vamos a hacer que le echen huevos?